No puede ser que pienses Y a cometas sin sentido Y a cada acción que comiences Le haga fallar un descuido Que ha abandonado en tu suerte Como a quemes el viento Tan frágil de pensamiento Que el éxito no mereces Por eso Tú no la piensas Me parece que Tú no la piensas Ay, que tú no Tú no la piensas Dos veces y después de la vez Pero que no, 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 no la piensas Tú no la piensas Tú no la piensas Dos veces y después de la vez Que rápido te arrujaste A esa conquista en tu gusto Y claro, así tú fallaste Pasando por un buen susto A rectificar que apuras Después del pie que has metido La cosa se puso duda Pero que mal ha lucido Y te digo Tú no la piensas Pero que mal luciste Piensa mejor Tú no la piensas Piénsalo bien Mi amor Anda otra vez Tú no la piensas Tú no la piensas Tú no la piensas Dos veces y después de la vez La cuenta la pasa el tiempo Que te enreda en su juganda Y llegado ese momento Que apenas todo se acaba Si no aprovechas la vida Y vives sin la medida Que deja ser un buen trecho Muy pronto te abrazas De hecho y por eso Te repito que Tú no la piensas Piensa mejor Tú no la piensas Dos veces y después de la vez ¿Quién te sale? Tú no la piensas Ahí te va Tú no la piensas Tú no la piensas Dos veces y después de la vez Tú no la piensas Piensa dos veces las cosas Antes de hacerlas Tú no la piensas Porque si te sale Más luego te molesta Tú no la piensas Escucha bien la lección Para que aprendas Tú no la piensas No te tomas nada en serio Siempre estás de fiesta Bueno me parece que Que tú no piensas Que no analizas Que estás Fuera ¿Qué pasa que no piensas? ¿Cómo? ¿Qué pasa que no aprendes? Perdóname No te ofendas Pero estás fuera de mente Perdóname No te ofendas Perdóname No te ofendas Pero estás fuera de mente Hace falta que comprendas ¿Qué pasa que no piensas? ¿Qué pasa que no aprendes? ¿Qué no aprendes? No te ofendas Pero estás fuera de mente Con responsabilidad Voy a decirte pariente Que eres un tipo en verdad Inmaduro y prepotente ¿Qué pasa que no piensas? ¿Qué pasa que no aprendes? Perdóname No te ofendas Pero estás fuera de mente La cuenta la pasa el tiempo Que te enreda en su jugada Y llegado ese momento Que pena todo se acaba Se acaba Para ti Sofocador Dale, sigue Dice que es lo que no entiendes Pero estás fuera de mente Analiza urgentemente Pero estás fuera de mente Eso, eso te dice la gente Pero estás fuera de mente Por la calle así que salí Ponte al corriente Pero estás fuera de mente Pero estás fuera de mente Pero estás fuera de mente El camarón que no piensa tan bien Se lo lleva a la corriente Ya lo dijo ¿Quién lo dijo? Se lo lleva a la corriente El camarón que no piensa tan bien Se lo lleva a la corriente Si está fuera de mente Si está fuera de mente Piensa, piensa Que está fuera de mente Se lo lleva a la corriente Se lo lleva a la corriente Se lo lleva a la corriente Gracias por ver el video.